Ya lo ven ustedes. El gobierno sufre su primer gran marapalo en el Congreso. La oposición con la abstención de Ciudadanos impidió que se aprobara el decreto ley sobre los estibadores. Eso debilita la imagen de Rajoy en Bruselas y nos puede suponer pagar una multa de 134.000 euros diarios. En Moncloa hay un fuerte malestar con Ciudadanos porque aseguran que el día anterior les habían asegurado por dos veces que votarían a favor de este decreto. Tanto es así que desde el Ejecutivo se desliza que varios palos más, como el de ayer, pueden abocarnos a un adelanto electoral. Pues vamos a estar en directo en Sevilla, también en Vigo. En Vigo queremos hablar con Enrique López Vega, que él es presidente de la Autoridad Portuaria, para que calibre cómo está afectando a la productividad del puerto toda esta crisis. Y en Sevilla, de SIE, tenemos a Antolín Goya, que es una de las caras más visibles de los estibadores y que dará su primera reacción tras la derogación de este decreto ley. Buenas noches de la noche. Antes fue corresponsal en Estados Unidos durante dos décadas y también en la Alemania anterior al Muro de Berlín. Ha escrito una veintena de libros, entre novelas y ensayos políticos. José María Carrascal, muy buenos días. Muy buenos días. Maestro. Gracias. Bueno, vamos a empezar, si le parece usted, por la política convulsa que se está viviendo estas últimas horas en el Congreso, el gobierno de Rajoy. La aceleración de la historia y de los acontecimientos es tal que produce unos resultados inesperados en muy poco tiempo. Y ahí, claro, la oposición, que son todos, en este caso son todos, ha dicho cuidado, no lo podemos dejar escapar. Vieron la oportunidad de pegarle un palo y de que todos los... También le recuerda al gobierno que ellos, en fin, se jactan de no aprobar o de no llevar a cabo las medidas que formaban parte de ese acuerdo de gobierno, de las famosas lentejas, ¿no? Sí, algo tenía que decir. Dices sobre Holanda, le das las gracias a los holandeses por haber frenado al populismo de ultraderecha. Dices que Holanda ha sido la de la... Y Europa solo puede sobrevivir o que haya problemas, pero en Francia sí que puede haber, bueno, hasta cierto punto. Pero en cualquier caso, esto de que alguien se haya... haya dicho no... ¿Puede ser incluso positivo para Europa? No, puede no. Yo creo que... Sin los frenos de Gran Bretaña. Y que va... Un neoyorquino. Uno que te digo, yo nací en la calle 84, te lo encuentras muy poco, todos los otros. Y no alardean como los franceses. Yo soy como... Esto también pasa. ¿Cómo viven tus amigos y tus conocidos que, bueno, pues su presidente les gobierne por Twitter, que vete la entrada a musulmanes de siete países, que esté todo el día atacando a los jueces, a los medios de comunicación? En Europa no existe en Estados Unidos. Y la clase media allí ha sufrido todavía más. Y encima ve que no son reconocidos por el mundo. O sea, responde a un cabreo interno de los americanos. Le han votado, por ejemplo, muchas mujeres. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Y él contaba algo así, doctor de escuela secundaria, ahora cuando estuve, hijo también de españoles. Me decía, es que es el hombre el único que dice verdades. Digo, bueno, pero qué verdad. En el cuartel general demócrata... ¿Hablas de Nixon, de Watergate? De Nixon, de Watergate. Hombre, pero no fue por eso. Fue porque mintió. Hoy en espejo, desayunando con nosotros. A ver si nos vemos pronto. Ya sabes... Me he puesto un homenaje a Carrascal. Bueno, vamos. El gobierno pierde el pulso con los estibadores. Saben que el Parlamento ha rechazado su propuesta para... Nos animó de ver que fue un partido muy bien recibido por un sector de la derecha democrática de este país. Empresarios portuarios que viven este día después de una manera muy distinta. Saludo a Enrique López-Veiga. Un duro enfrentamiento entre el PP y Podemos a cuenta de las mujeres estibadoras. Vamos a recordarlo. Bueno, pues más allá de ese recirrazo, lo cierto es que las mujeres están prácticamente en margen. Saludo a En este punto a Mariano Goma, el expresidente de Sociedad Civil Catalana. Muchísimas gracias por entendernos. Mi suerte de cara a esa manifestación. Bueno, pues vamos a hablar del banco. Empezamos por el banco, por lo que lleva publicando OK Diario toda la semana. Ya saben, hoy leemos que el servicio... La policía asegura que uno de los viajes que realizó lo hizo vía Miami, en barco, crucero de lujo. No voló hasta Miami, desde España. O sea, no tenía prisa. Qué bárbaro. Exacto, sí, sí. Sin prisa, sin prisa. Y eso que era terminal, la cosa. Efectivamente. Ha quedado muy bien apuntado, Antonio. En la investigación. Opción. En Palma de Mallorca, una trama que implica, y les venimos contando ya... Pequeña. ...el contenido de la demo. Espejo. Vamos a hablar de lo que hoy es tema de conversación en medio país. Es que... no, es que no es un lupana. No, no, no. Es que es bastante más raro que todo eso. A ver, de lo por dios. Es un edificio antiguo. Alcance, noticia muy importante en relación a la lucha antiterrorista y en relación a ETA. Es una noticia que llevábamos años esperando. Cuéntanos, Sandra Golpe. Sandra a la espera de conocer los detalles, pero sin trascendentes, pero no queremos especular sin conocer ese comunicado de ETA. En este caso nos lleva a hablar de la... En directo, tu cara no me suena todavía. Nos hemos querido colar en los preparativos y le voy a pedir a Manel que nos cuente cómo va la cosa, Manel. Buenos días. Tú toda la primera gala y seguro que la segunda. 5 millones de espectadores. Imagínate. He perdido la cuenta. Y vimos aquí a Guillermo López, aquí al ganador. Es que es verdad, estos programas que echamos de menos. Yo creo que en la orientación literaria tú cantas y enseguida, oye, de verdad. En tres minutos. Estamos ahí pendientes de ese desarme definitivo de ETA, el programa de desarme que pueda anunciarnos ETA, pero de momento seguimos sin tener ese comunicado. A la vuelta de la policía le soltamos más. Vamos a la espera, tengan en cuenta el horario de Londres, de ese comunicado importantísimo va a marcarse en duda, humor, motivación y desempeño. Están muy condicionados por nuestro tiempo de reposo. Dicen que tenemos que dormir sí o sí, sí. ¿Has visto ahora ya? Es del Mónaco. Es todo. Es un todólogo. Quítate la corbata a su... Yo no soy del Mónaco, yo soy del City, de mi Guardiola, a pesar de que ha sido eliminado de la corbata, pero me parece que tengo el micrófono pegado. No pasa nada, no hay problema. Pero tú cantas. ¿Sabes hacer el nudo? Te enseño a hacer el nudo de la corbata. Canta, canta. ¿Albert? Albert, cánta, claro. Cántanos. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Yo te la pongo. Se acabó el programa, por favor, váyanse.